Sí, con pandemia, con dificultades, con confinamientos, con situaciones novedosas, estudio desde la casa, trabajo desde la casa, aprendizaje de cómo manejar todos estos medios virtuales para poder comunicarnos mejor. Ha sido un año tan diferente, tan distinto. Pero, si Dios está en nuestra vida, todo es posible vivirlo y llevar adelante la existencia. Por eso, va terminando un año. Termina un año y se abre el telón para un nuevo año. ¿Qué sorpresas nos traerá? No lo sabemos. Pero sí hay una cosa cierta. Decirle al Señor, Señor, pase lo que pase, aquí estoy para seguirte, para vivir según tu voluntad. Yo quiero ser un santo o una santa que realmente viva tu camino, para que realmente sean seguidores de Jesucristo, para que todos realmente vivamos este camino de felicidad. Por eso, para todos, en nombre del Arquidiócesis de Manizales, a través de estos medios de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis, para todos, un feliz año nuevo, y que la bendición del Señor se derrame sobre todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.